Para el disfrute visual de las y los veracruzanos, en Exconvento Betlemita, Centro Cultural, se inauguró la exposición que lleva por nombre Rizoma Colectiva de Artes UV, obra plástica realizada por docentes de la Licenciatura de las Artes, la Licenciatura en Fotografías y los Talleres Libres de Artes de la Universidad Veracruzana, Región Veracruz. Así lo dio a conocer Graciela Patrón, coordinadora de la muestra fotográfica. No hay una pieza o un participante más importante que otro, sino que entre todos vamos generando como un mismo pensamiento, digamos, ¿no? Y a su vez, cuando ves las piezas juntas, todas estas piezas empiezan también a generar una información que se comparte con el público. Dentro de la variedad de técnicas y discursos que conforman la muestra, la reflexión se extiende hacia los múltiples matices de lo cotidiano. Hablamos de trayecto, objetos, historias familiares, costumbres y tradiciones, paisajes, por mencionar algunos elementos. Decirle al público en general que el arte o la expresión creativa no es algo aislado de la vida cotidiana, ¿no? O sea, somos parte de ahí nos nutrimos, de ahí sacamos los objetos. Entonces, que se vaya rompiendo esta barrera entre público y obra, entre público y recintos culturales. Rizoma invita al espectador a transitar por distintas concepciones del entorno y así ofrecer un panorama rico en materiales, discursos y modos de ver el mundo. Esta exposición está abierta al público de martes a domingo en horario de 10 a 18 horas, en el recinto ubicado en Francisco Canal, sin número esquina Zaragoza, en el centro histórico del municipio de Veracruz. Informó Luis Mon, RTV, más noticias. Gracias. Gracias.